Hola, ¿qué tal mis queridísimos escorpiones? Maravillosos, energías que ya se empezaron a mover totalmente. Tienes que aprovechar, ya vamos a dejar todas esas cosas retrógradas, que vaya que si te golpearon muchas cosas, así como que no se te daban y se te cruzaban las energías por ahí medias feas, pero ya está saliendo. Ya estamos en una energía totalmente diferente el día de hoy. Manifestaciones extraordinarias siempre y cuando tú quieras. Todas aquellas energías que no te permitan caminar, tienes que eliminarlas en su totalidad. Y te doy las gracias, gracias por tus suscripciones, gracias por tus comentarios, gracias por las citas que estás haciendo en WhatsApp para notificarte, hacerte, decirte todas esas maravillas que estás procesando. Gracias, gracias por todo. Y te recuerdo que es una tirada generalizada en donde pues no, a todos nos van a hablar en su totalidad. Agarra nada más lo que dicta en tu corazón, te hace clic en tu corazón o en tu pensamiento. Vamos, tómalo, procésalo, vívelo, cámbialo y que todo sea lo mejor para ti, para todos esos excursiones que me están escuchando en todos los lugares, en todos los rinconcitos. En este momento yo pido, ángeles, arcángeles y seres de luz, vengan, vengan, vengan aquí conmigo ahora para poder transmitirles todo aquello que los ángeles quieren que tú sepas o que sientas en tu corazón. Y yo personalmente, Raquel, te mando todas mis buenas vibraciones que vayan contigo. Mi corazón está feliz de poder ayudar y cambiar a tantas, tantas, tantas personas. Pues vamos a ver en este momento qué nos dicen estas cartitas tan hermosas. Vamos a agarrar dos. Y mira nada más. Qué hermosas cartas divinas, preciosas. Tienen un gran contenido, maravilloso. Fíjate bien, aquí se te están presentando nuevas visiones, definitivamente que sí. A todo el signo de escorpión, hombres y mujeres, nuevas visiones. Quiero que las decretes, que las lleves a cabo y que te sientas con la seguridad de que todo lo que viene a tu pensamiento es gracias a los ángeles, arcángeles y seres de luz. En esta cartita, pasaste por esto. Esta figura que está con rodillas y manos caminando, te diste el levantón. Es más, muchos se están levantando ya ahorita con este nuevo amanecer, con nuestro nuevo día, con este nuevo entorno. Definitivo, tienes que levantarte, ponte de pie. Vamos a luchar, tienes que salir, que trabajar, que vibrar, que enamorarte, que ser feliz, que cantar, porque tienes un gran corazón maravilloso. Tienes procesos extraordinarios a partir de este momento, de este instante. Así de que vamos caminando. Cuando tú empiezas a procesar toda esta energía de colores, es lo mismo que ves aquí en el fondo, todos los cuarzos que están para a la hora que yo les digo, la energía que les corresponde, inmediatamente hay unas vibraciones extraordinarias de los cuarzos, las luces encendidas de las veladoras y te estás empezando a procesar esto. Momentos de alineaciones, sí, todo el tiempo debemos de estarnos alineando para procesar lo que yo quiera. Todo aquello que no has jalado de dinero, de proyectos, empieza ahorita con grandes decretos. Los decretos para ti son sumamente importantes porque tienes una fuerza y un poder. Todo lo que es en triángulo, todo es información que te está llegando. Todo lo que es círculo es la divinidad que te está dando la fuerza, la luz del universo divino en una transmutación total, pero no estás solo, no estás sola. Ángeles, arcángeles y seres de luz te acompañan y te dan un diamante maravilloso de transmutación. Este diamante de transmutación nos da el doce y en la suma nos da tres en la trinidad. Se vuelve a presentar en trinidad otro triángulo, padre, hijo, espíritu santo, o tú le puedes llamar inteligencia universal, la luz divina de Dios o la luz del universo. Pero estamos triangulando en lo divino, estamos triangulando en estos procesos. Y esta carta es fuerte, fuerte, fuerte porque solamente tú puedes llevar este equilibrio. Nadie puede mover las piezas ni de tu manera de ser, ni de tu manera de pensar, ni de tu manera de procesar. Definitivamente tú tienes la fuerza, el magnetismo, el poder, la maravilla de que solo tú pones las piezas en tu persona, en tu luz, en tu ser. Todo lo que estás manifestando, todo lo estás haciendo perfectamente bien. Todo, todo, todo estás llevando pieza por pieza en un acomodo de inteligencia, en un acomodo perfecto. Conclusiones a las que vas a llegar caminando con este día tan hermoso, lleno de luz, lleno de prosperidad, pues vas a seguir adelante. Tienes una fuerza mental sumamente increíble. Tienes unas visiones maravillosas, pero si algo no se te da, se te corta. Estás haciendo ventas, estás haciendo, fluyendo en bienes y raíces, estás esperando firmas y se te corta toda acción, vamos a empezar a decretar. Esto lo haces tú, lo realizas tú, pero todo aquel procesar de lo que yo te acabo de decir, no te funciona, inmediatamente haz tu cita. ¿Por qué? Porque hay que quitar entidades para que tú proceses en este blanco maravilloso que se te está dando, se te está brindando. Los arcángeles blancos te traen paz, te traen seguridad, te traen armonía, te dicen tranquila, tranquilo, porque todos los procesos están contigo. Sumamente importante que le hables a los arcángeles que vienen y te traen esta paz, esta tranquilidad, tranquilidad, perdón, este equilibrio. Definitivamente tienes esta fuerza, tienes este poder y se nos presenta un diamante también en color de transmutación que nos da a entender las dos cartitas, cada una en su proceso que estás transmutando. Si nos dan el 21, te vuelven a dar el número de la trinidad, de lo excelente, del infinito, de lo bueno, de la maravilla. Quiere decir que estás muy bien aspectado, estás muy bien aspectada por estas dos cartas que te tocaron, cartas de inicio bastante fuertes, bastante pues maravillosas. Vamos a ver qué nos dice en esta tirada tan llena de energía y vibración. Definitivo estás girando, girando, girando. Vuelvo a insistir, con tu alineación los giros son más perfectos. Gira, 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 gira. Este giro es líneas blancas que te está indicando la fuerza del universo divino, acompañada, acompañado por estas luces que tú ves, que son los ángeles, arcángeles que te están acompañando. Todo esto te acompaña. En el centro, siempre en esta carta te están brindando un yin y un yang. El equilibrio de perfección, porque tú estás tomando ya el equilibrio perfecto de todas las piezas de tu pensamiento, de tu accionar, que vas a reaccionar, pero ya. El día de hoy ya tienes que comenzar quitando entidades. Insisto, si quitan entidades, todo se les da por añadidura. Aquí en este yin y en este yang te está dando el equilibrio. Lo que más queremos si tú estás procesando un equilibrio de perfección. Y aquí te regalan otro triángulo. Ya es una tercia aquí de triángulos que te están procesando. Aquí te procesan en los diamantes que te dan morados, que te dan de transmutación. Y aquí lo estás presentando en una esencia de color blanco. Esta trinidad maravillosa, pero formando un triángulo perfecto en una tirada, yo les he explicado muchísimas veces que es algo más que extraordinario. Sales de días malos, eso sí te digo. Empiezas energías nuevas y maravillosas. Recuperación total en dinero. Si no estás procesando el dinero, haz tu cita para jalar el dinero inmediato y quitar todas entidades que te estorban para poderlo procesar. Son cosas maravillosas. Empiezas a ver los resultados inmediatamente. Así de que, actívate. Yo quiero que escorpión en hombres y mujeres se activen porque son la fuerza, son la inteligencia, son la visualización y sobre todo tu gran corazón que tienes. Tienes un corazón maravilloso para dar, para apoyar, para hacer todas las cosas que tú quieres. Así de que necesito que te me estés alineando y que proceses ya. Ya, ya, ya los cambios a partir de este instante que tú me escuchas. No importa el día que tú me escuches, es el momento de que te cruzas en el camino para que puedas empezar a procesar. Todas las tiradas no tienen fecha, sino que tienen energía. Una energía de poder, una energía de cambio, una energía para que tú surjas, resurjas, camines y que tomes decisiones adecuadas. Todo lo que tú estás caminando, que muchos de ustedes han visto lento, pero no estás solo, no estás sola. Todo este colorido es una manifestación y representación de los ángeles, arcángeles y coro celestial. Definitivamente no se va a procesar absolutamente nada que tú no quieras. Todo proceso lleva una energía tuya y lo vas a hacer. Lo vas a hacer poderosamente porque no estás solito en el mundo, no estás solita. Ángeles, arcángeles y seres de luz te acompañan paso a paso. Te revisten de un color blanco. Si tú observas, todos los arcángeles que hasta ahorita se han manifestado son blancos. La energía de poder, la energía de una conclusión inteligente está en blanco y estás caminando en un proceso blanco que es una energía maravillosa. Tienes que continuar con una abundancia. Cuida el dinero que vas ganando para que tú lo gastes o lo hagas o lo inviertas en lo que tú quieras. En inversiones es sumamente importante porque va a haber una persona joven que te va a ayudar y va a trabajar para ti. Como que hay una especie de mancuerna, sobre todo en personas que son independientes para procesar dinero, dinero, dinero en abundancia. Y así como vas caminando, como vas procesando, energías visuales sumamente importantes. Recuerda que tú, el ave más grande, maravillosa, es una representación en ti, es el águila. Y debes de procesarlo. Cuida tu vista porque las visualizaciones también vienen físicas, espirituales y mentales. Así de que debes de seguir procesando con esta luz maravillosa. Pues fíjate que una tirada de muchos ángeles, una tirada de mucha energía, nomás es cuestión de que tú quieras. Si tú quieres estos procesos, avanza. Si tú no quieres estos procesos y te me quedas en la apatía, en el que no se me dan las cosas, en el que tengo flojerita, en el que me dan miedo ciertas situaciones, o sea, todo lo que es negativo, ahí te vas a atorar, ahí te vas a quedar. Vamos a eliminarlo porque debes de caminar junto con los ángeles, arcángeles y seres de luz. Brillas, brillas, brillas muchísimo. Marte te está empujando para que hagas todas las cosas con bastante prosperidad. Bueno, pues yo digo que camines, sales de todas las represiones que tú tienes y yo digo que quites de inmediato toda intensidad mala que no te deja procesar, que no te deja caminar. Guau, de bonito, mira, nada más, qué carta tan intensa. Amor con la gente que te va a gustar, vas a andar muy alegre. Amor para tu casa, para tu familia y cómo lo quieres, cuándo lo quieres, cómo lo quieres procesar. Porque esta flecha, esta representación es porque ya te estás activando. Te felicito, de verdad te felicito en lo que procesa con gente con la que vives, gente con la que trabajas. Tú principalmente como persona lleva esta intensidad, camina hacia la luz, pero en todos los procesos terrenales que se te está dando esta oportunidad tan hermosa. Guau, de bonito, de verdad traes una intensidad bueno, como de éxito total. Y vuelven los ángeles, fíjate nada más. La rueda de la fortuna está contigo. Ahorita estás en un gane total, ¿sí? Para que tú proceses así y si sientes muchas entidades o cosas que no te dejan caminar muchas barreras, definitivamente háblale al arcángel Miguel. El arcángel Miguel rompe toda energía, pues así como como fea, fea, horrible. Y te apoyas con ángeles, arcángeles y seres de luz. Todo se va a cortar, cortas y te liberas. Acuérdate que el arcángel Miguel es quien como Dios tiene la fuerza, tiene esa energía maravillosa para que cuando alguien le habla, cuando alguien lo llama, definitivamente, aunque no los veas, pero procesan y procesan con bastantes cambios totalmente energéticos. Guau, mira nada más. Si yo te he estado hablando aquí para que gires en el mundo, aquí te siguen diciendo, a ver, qué cosas no has procesado, qué cosas no has caminado. Deja que las entidades te estén gobernando tu pensamiento y tu accionar. Cuando tienes pensamientos negativos y me dices, no, no se me da, no, no puedo, aguas. Porque todo este caminar tan hermoso que te brindan, aquí lo estás atorando. Y ya te lo había comentado en estas dos cartas de proceso de caminar, pero aquí te están asegurando, quita lo negativo y que suceda todo lo positivo. Así lo debemos de hacer. Tú lo debes de procesar. Hazlo. ¿Por qué? Porque eres una persona muy noble. Eres una persona sensible y decreta con tu yo interno. No sabes cómo. Bueno, pues vamos a sacar una cita para que empieces a fluir con la energía que ahorita los ángeles me están diciendo que tú debes de procesar. Si tú procesas todas esas cosas, éxito total. Guau, de bonito. Abriendo las palmas de las manos, recibiendo toda energía de fuerza. Aquí te están dando mucho equilibrio con todo lo que aparenta que cae. Pero lo más hermoso es que te entregan el mundo. Y te vuelvo a repetir, tu águila que tienes en tu interior visualiza cualquier cosa que tú quieras emprender, cualquier cosa que tú quieras hacer. Y aquí te están diciendo, sigue caminando, estás atorada, estás atorado. Pues vamos a brincar esas barreras inmediatamente y todo se te da ahora, en el hoy, en este instante. Tiempo de ganar, tiempo de cosechar y los reconocimientos vienen y te vas a sentir perfectamente bien. Bien, cuando tú ya sacaste todas estas cosas, viene el éxito, entonces va a haber muchísima confianza. Esta confianza de la cual tú te lanzas, como que si fueras el águila que siempre les digo, y entras a etapas de equilibrio. Cuando tú estás manejando este color energético maravilloso, como lo que vemos aquí, definitivamente entras en un equilibrio total. Eso sí te lo puedo decir, es algo sumamente sorprendente y tienes muchísima, pero muchísima confianza. Procesos que dejas atrás, momento de actuar. Tus sentimientos son grandes, grandes, grandes y hermosísimos. Fluyen, vamos a fluir. Con confianza, con decisión, suéltala, pues a veces así como que muy dura, en pensamientos, en defensas que tienes en tu vida. Suelta la dureza. Suelta, armoniza cosas maravillosas, decreta ante todo, tienes que estar decretando y actúa con cambios fuertes, bastante energéticos. Es tiempo de que fluyas así como te estás aventando al vacío, pues yo te digo, ¿por qué no fluyes? Definitivamente, pues muchas veces te da el estrés, te da el agobio, te da las inseguridades, te da esa falta de procesar y tú dices, ¿por qué no se me están dando las cosas? Pues vamos a quitarlo. Vamos, principalmente el estrés para que tu alegría te da fluidez. Cuando vibramos nosotros en la alegría, en el amor, en todo lo que es positivo, jalas, jalas inmediatamente esa fluidez de tus energías y las energías te cambian al 100%. Al sentir felicidad, todo se te da. Si puede que tengas duelos, pues vamos a sacudirlos. Puede que tengas barreras, pues vamos a brincarlas. Yo quiero que tengas una energía positiva en el hoy por hoy y que sigas caminando. Definitivamente, fíjate bien, aquí hay mucha confianza y te dicen, la felicidad, vas a traer felicidad. Vas a traer todo lo que tú quieras porque estás quitando un estrés. Pero así es como debes de ver el amor, la vida, la familia, el trabajo, las amistades y no estás sola. No estás solo. Ángeles, arcángeles y seres de luz se manifiestan contigo. Así es como debes de ver la vida de alegre. En el amor, bueno, tu persona especial. Donde hay movimientos, debes de hacerlos con mucha felicidad. Ahorita en muchos escorpiones y escorpionas hay un pequeño desajuste con tu pareja especial. Sí, vamos a sacar esa energía porque todas las energías así como que están en contra tuya. No estés peleando con tu pareja especial, todo lo contrario. Respira profundo y tú diámonos a donde perteneces y sacúdete esa energía negativa de pleito. ¿Por qué? Porque tu intuición se eleva y debes de pensar qué es lo que quieres continuar, qué es lo que quieres seguir, pero alegre. Pide, decreta, pero con muchísima felicidad. Tú tienes ahorita la acción. Tú dime qué quieres. ¿Y en el amor quieres fluir? Pues vamos a fluir en el amor. Fíjate, la vibración tan alta que están sacando, tanto el hombre como la mujer, están proyectando una energía maravillosa por la nobleza que tienes. Tú puedes hacer cambios a tu favor y tienes un amor por destino. Tienes un amor para vibrar. Tienes una pareja especial. Llámala como le llames si es pareja, si es esposa, si es una personita que está contigo, pero es una persona especial para ti. Así de que tienes que vibrar con esa persona especial de la mejor manera posible. Si te enojas o empiezan los pleitos, vamos, reacciona inmediatamente para que tú proceses esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad, porque cuando escorpión está feliz, todo da con su gran corazón. Pues víbralo, vamos, mira, mira qué hermosura. Sí debes de hablar, de entablar una comunicación con tu persona especial. Definitivamente que sí. Las personitas se van a sentir muy feliz, tú vas a vibrar en otra frecuencia, porque cuando estás dentro del amor, aquí viene la luz maravillosa de Dios. Esta luz es la que te hace llegar, te hace vibrar y reciben las dos personas, reciben información en forma de triángulo, como lo están observando aquí. Aquí hay una vibración, pues vibra alto. Aquí quiero que estés feliz con tu pareja especial, llámala como la llames, pero debes de fluir en una luz totalmente maravillosa y yo quiero que tú fluyas porque eres un ser bastante inteligente. Mucha plenitud, definitivamente vas a estar contento. Cuando tú aprendes a manejar todos los colores energéticos y aquí te están presentando un octágono, todo se te da por añadidura. ¿Por qué? Porque todos los pleitos, barreras y todo que está oscuro, cuando tú procesas con estos diamantes de colores, que vuelvo otra vez a lo mismo, que es la alineación de tus chakras, que es todos los cuarzos que te corresponden por naturaleza, entonces empiezas a procesar tú lo mismo. Cuando tú estás procesando en octágono, entonces todo empieza a florecer. ¿Qué nos da el universo? Esta luz que tú estás viendo aquí. Esta carta está muy bien representada en lo que te procesa, en lo que te llega y haciendo eso, entonces que jalamos la maravilla, puras maravillas. Fluir, tienes que fluir y fluir y fluir. Cuidado, aquí esto es dentro del amor, pero aquí la fluidez es en general. Aquí fluyes con tu pareja, aquí fluyes con familia, aquí fluyes con trabajo, aquí fluyes pues en todo lo que es tu vida. El diamante que te entregan aquí en esta carta es de fluidez, tanto para hablar, tanto para visualizar y tanto para procesar cambios emocionales. Dentro de lo que tú estás procesando o estás trabajando, definitivamente hay personitas con muchos celos profesionales en contra tuya. ¿Por qué? Porque sabes vibrar, sabes trabajar, te entregas al trabajo. Eres una guerrera, eres un guerrero maravilloso y procesas esta fluidez. Bueno, si siempre te digo que eres un águila, pues ve para todos lados y las personas, quiero que estés muy atenta, muy atento porque hay celos profesionales, celos en el trabajo de otras personas hacia ti. No te relaciones con ese tipo de personas, sigue, mira hacia otro lugar, voltea hacia otra forma de seguir trabajando. Y no atraigas las energías negativas, puesto que ya te dijeron que de todo lo que hemos procesado en tu tirada, te lo están diciendo más de dos, tres veces. Así de que energías negativas ni las jales. ¿Por qué? Porque tú eres fuerte y yo lo que te doy en esta tirada tan hermosa es que fluyas, fluyas en abundancia. Guau, de bonito, qué carta tan fuerte, me fascina esta carta porque te dan todo tipo de procesos para transmutar, para transformar tu esencia. Fíjate bien, esta manita de aquí te dice, tienes que hablar con todo positivo, tienes que decretar todo positivo, todo lo que se te da, tienes que hacerlo con tu boquita. O sea, procésalo en el fluir de tu vida. Aquí te vuelven a entregar un yin y un yang, es la segunda o la tercera que te entregan. Debes de abrir tus alas para seguir caminando definitivamente porque rompes cadenas. Te estás ahorita en un proceso bastante energético y háblale al arcángel Miguel para que esté contigo en estos procesos de transmutación. Definitivamente decreta, decreta, con decretos tú puedes alejar a esas personas y puedes hacer lo que tú quieres, lo que puedas realizar. Hazlo, no nomás lo pienses, no nomás me escuches, hazlo. Todos los procesos que yo te platico son para beneficio tuyo y cuando tú estás en esta transformación, en esta transmutación, ve qué carta tan hermosa te salió. Abundancia, abundancia, procésala. No nomás es escucharme, es que te pongas a trabajar todas las cosas que me escuchas de estas energías tan hermosas que te mandan los ángeles, arcángeles y seres de luz. Sigue fluyendo y todo lo vas a lograr. Tus proyectos o tus acciones, llévalos a cabo. Tus procesos deben de caminar, no te me quedes parado. Todo debe de florecer, tus guías te protegen y te ayudan definitivamente. Abundancia, abundancia para ti en un camino sanador. Conocimientos que para ti es sumamente fácil porque tú procesas una inteligencia increíble y vamos a transmutar, vamos a caminar. Guau, de bonito, esta carta es muy fuerte, 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 lo máximo, lo que te puedes imaginar. Tus decretos están fortalecidos y definitivamente puedes realizar con los ángeles, arcángeles y seres de luz todo lo que tú quieres. Lucha, lucha por lo que quieres, no te me detengas por nadie, ante nadie, ni lo proceses negativamente. Vamos a ver qué nos dice el reino angélico textualmente para ti. Fíjate bien, reconoce y actúa de acuerdo a la verdad. Cada persona tenemos una verdad, procésala, pero en el lado positivo. Comprometete, aquí te vas a comprometer a ti misma, a ti mismo, con los ángeles, arcángeles y seres de luz a tus procesos de fluir para que venga esa abundancia que quieres, ese dinero que procesas, ese amor, esa pareja especial que tú estás pidiendo o que ya la tienes. Entonces vamos a comprometernos con energías positivas. Usa tu imaginación y verás las respuestas. ¿Qué te doy a entender? Pues que todo lo que estés procesando con tu mente son decretos, conscientes o inconscientes, pero todo se te va a dar. Me encantarían tus comentarios, me fascinan tus comentarios que sean positivos. Si son negativos, no te llenes de la negatividad porque los procesas tú se quedan para ti. A nadie le vas a hacer daño. Procesa siempre comentarios positivos, maravillosos. Ingresa para tus citas a mi WhatsApp directamente, signo de más 52-333-842-0955. Y no te me vayas de escuchar este video sin antes haberte suscrito. Suscríbete para seguir adelante juntos con estos procesos de la vida que nos va perfectamente bien. Fluye. Dale like en la página del oráculo de Raquel y te recuerdo que todos los viernes a las 6 de la tarde en el En Vivo Los Ángeles te contestan. Muchas personas maravillosas este viernes tuvieron respuestas extraordinarias y las felicito. Pues como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.